Yuju, tenemos nueva reacción, claro que sí estamos reaccionando a los 10 países que pasaron a la gran final Suiza, uno de los países que era como muy sabido que iba a pasar porque tenía, en lo poco que pude ver Tenía muy buenas transiciones, muy buena técnica, muy buena canción Vamos a verlo porque quiero ver porque yo quedé muy impresionada con el ensayo Así que vamos urgentemente a ver el performance final de Suiza ¡Vamos! ¡Súper! ¡Uy! Esas destellas de luces ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡La intimidad que nos da! Él mirando a los ojos Corazón partido En la cara En el escenario ¡Uy! 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 Wow Muy bien la toma Tiene un bosta de rom La vez pasada con esta artista Y este performance ahorita Como que no quiero pararlo Pero tengo que hacerlo Es que es perfecto Conectas muchísimo Miren lo que es esto Conectas Sentís lo que siente Te transmite Es una locura Te aparenta Bravo Es una locura Este chavo Boludo Es una locura La verdad me encantó Me encantó Porque me hizo Hizo bien su trabajo ¿No? De cantante Interpretación Porque Interpretaba de una manera genial Muy sensible Que te hace empatizar Que te hace empatizar Todo el tiempo miraba A la cámara Te miraban Y eso te daba como la ilusión De que te estaba cantando En primera persona ¿No? La verdad que me encantó Me encantó Fue como muy sensible Como Tuvo tacto Al cantarlo ¿No? Tipo Cómo se desenvolvió La verdad Una locura Me encantó Y me alegra Que haya pasado Así que nada Suscribanse Vamos a estar reaccionando En la final Espero que lleguen Los puestos más altos Y nada Nos vemos en una próxima reacción ¡Gracias!